Bienvenidos mis guerreros a esta lectura para esta semana donde vamos a ver entonces tu número de las suertes para la lotería y también el día de la semana que es más conveniente para ti y esta lectura es para los días bueno del 19 hasta el domingo 25 ya saben que esto se maneja de esta manera estas cartas que están aquí son las que nos hablan de tu día de suerte del 1 al 7 siendo el 1 el lunes 2 martes 3 miércoles jueves viernes sábado y domingo déjenme saber si les gustan estas lecturas para continuar haciéndolas semanalmente les pido disculpas porque está saliendo el día martes no están saliendo el día lunes pero tuvo un fin de semana algo ajetreado muchas gracias por estar conmigo déjenme muchos deditos por arriba compartan el contenido si les gusta entonces continuaré estas publicaciones recuerda que ya somos 50 mil bueno somos más de 50 mil creo que ya estamos como en los 61 mil suscriptores estoy muy agradecido con ustedes sigan suscribiéndose compartan mi contenido pueden visitar mi página web toda la información está en la descripción ya que recuerden que yo les prometí que iba a tener todas mis lecturas en 50 por ciento y ha sido así desde que llegamos a los 50 mil así que espero que disfruten de esta lectura que tengan mucha suerte esta semana guerreros de escorpión vamos a ver cuál es tu día de la suerte para esta semana mis guerreros de escorpión y es el día martes tu día de la suerte es el día martes si juegas a los dados o juegas a la ruleta veamos cuál es tu número y es el 1 negro el 1 negro el 0 1 negro si juegas a la lotería voy a sacar 6 números para ti si en tu país la lotería se juega con menos de 6 utiliza los números que más llamen tu atención veamos tenemos el 5 el 2 52 el 8 el 5 85 el 9 y el 9 entonces puedes jugar de esta manera puedes jugar con el 52 85 o el 99 o los puedes alternar y juega como mejor resuena contigo el 92 el 55 y el 89 igualmente puedes utilizar todas las variaciones que mejor resuenen contigo o que más llamen tu atención te decreto luz progreso y mucha suerte 11 14 15 15 15 15 16 16 16 17 Gracias por ver el video